Hola chicos, el día de hoy estamos en el canal de Rodri. Pero hoy el día de hoy vamos a jugar Brawl Stars con un amigo. El esigme7 y lo pueden ir a seguir a YouTube. Él se llama BrunoGamer0222. Así que empecemos. Elegiri.com.askick Así que empecemos con el video. Empecemos. Yo creo que ese es un rival fácil. Ya vienen creyendo que nos ganarán. Les intento matar, pero Barley no me dio piedad y me dijo Eres manco como tu amigo. Y me quedé enojado. Por cierto mi amigo manco, no es Bruno. Y ganamos. Oye Rodri, pero te mate. Si pero ganamos y eso es más importante. Intento matar pero me vuelven a matar. Ve a Dame Chance. Jaquenuk te mate. Pero sé que Bruno remontará. Ya viste como lo mató. Fue pura suerte manco. Bla bla bla. Y ganamos. Si quieren que haga otro video con Bruno, díganlo en los comentarios. Esto es todo por el video de hoy. Adiós. Ay, fue culpa de Leo. Y hay que suscribirse a Rodri Pro. Muchas gracias. 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 Gracias.